Con una inversión de 581 millones de Córdoba, el gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Salud ha dado por inaugurado al nuevo y moderno hospital Pablo Úbeda, CMP Chontales en Huigalpa. El gobierno nacional inicia las inauguraciones de este 2024 con esta obra que tiene, como les decía, un valor de 583 millones de Córdoba. A partir de este momento mayor compromiso para que esta unidad sea una unidad que brille mucho, que brille mucho aquí en la región de Chontales. Orgullosamente somos la primera CMP a nivel del país, Chontales. Orgullosamente se llama Pablo Úbeda, en honor a nuestro fundador de Frente Sandinista. Este moderno centro asistencial está equipado con 80 camas, un edificio de consulta externa, área de diagnóstico, emergencia, dos quirófanos y una completa unidad de cuidados intensivos para adultos, niños y recién nacidos. Está destinado a beneficiar a más de 53 mil pacientes asegurados y jubilados. Este hospital de la CMP de Huigalpa, pero que como usted bien lo dice, se va a atender a Río San Juan, a la región Atlántica Sur, también a Celaya. Entonces esto es importante porque vamos a ver atendidos a más, aproximadamente 54 mil beneficiarios jubilados y también asegurados. Una buena opción, una buena oportunidad para nosotros, ¿verdad? Como asegurados, pues que el gobierno nos brinde, ¿verdad? Ahora, este, mayor comodidad, ¿verdad? Este, un hospital completo, digamos, pues, ¿verdad? Donde van a haber diferentes especialidades, ya cuenta con quirófano y todo eso, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Y, pues, al gobierno, ¿verdad? Que nos promueve con este proyecto. Dándole gracias también, este, al gobierno por esta instalación, porque esto es una gran ayuda, una gran contribución para el pueblo, porque con este nuevo hospital se va a brindar mayor atención a más personas, porque la instalación anterior era más pequeña, pero, viéndolo bien, aquí va a abarcar más personas. ¿La atención para qué es de calidad? El hospital Pablo Uve da cuenta con equipos de última tecnología, permitiendo realizar desde cirugía laparoscópica hasta estudios de ultrasonidos. Esta obra refleja el esfuerzo del buen gobierno por fortalecer el sistema de salud en la región, proporcionando atención médica de calidad y avanzada. Este es un hospital que va a tener una parte dirigida específicamente a lo que es la consulta externa de especialidad. Vamos a tener 17 consultorios, todo el área de diagnóstico, con tecnología muy moderna. Pues, tenemos una sala de operaciones totalmente equipada, con alta tecnología, con procedimientos que se van a realizar acá. Tenemos el equipamiento que nos va a permitir brindar a la población de asegurados una buena calidad de atención. Hoy, en esta inauguración, nos sentimos muy contentos, alegres, porque realmente ya se va a hacer uso de este hospital. Ya está aquí instalado todo el personal médico, todo ya está trasladado. Y es así que queda por inaugurado el nuevo hospital moderno Pablo Uve da, de la ciudad de Juigalpa, Chontales, donde estarán atendiendo a jubilados y asegurados de la quinta región y de Bluefield. Desde Juigalpa, Chontales, José Luis Miranda, Lo que se vive.